Si sirve, si sirve, que Dios y los asociados os premien, en caso contrario, os premien. ¡Felicitaciones! Dando un gran paso hacia la sostenibilidad, un grupo de 34 mujeres tejedoras del Centro Poblado de Carbuayoc, participantes del proyecto de tejido de San Marcos, organizado y financiado por Antamina, en 11 centros poblados del distrito, fundaron la asociación Centro Textil Carbuayoc-Mamaki, con el afán de buscar oportunidades de exportación a partir de su inclusión en la Central de Artesanos del Perú, institución que alberga asociaciones artesanales de todo el Perú, para apoyarlos en sus procesos de exportación a países como Francia y Alemania, entre otros. Nos sumamos a la visión del distrito, de ser un centro textil de renombre nacional, que participe en ferias, que tenga mercado seguro, que sea conocido y reconocido. Esta iniciativa forma parte del componente de articulación comercial del proyecto de tejido, que viene implementando Antamina en el distrito, buscando que las madres tejedoras puedan generar mercado para sus prendas y así crecer comercialmente. No solo a nivel local, sino en el mercado internacional, en el que el trabajo de nuestros artesanos es muy valorado. Por esta razón, esta alianza con la Central de Artesanos del Perú, representa un impulso muy importante en busca de este objetivo. Es importante destacar que estos proyectos tienen un gran impacto en la economía local a escala y le permiten a los participantes no solo generar ingresos, sino crecer a nivel profesional y personal. A Palito hacemos lo que es chompa, chompas, chalecos, ponchos. La empresa textil de Mamaki, gracias, tenemos un poco de trabajito para poder llevar un pan a la casa. De esta manera queda demostrado que la alianza entre la comunidad, sus autoridades, el Estado y la empresa privada generan oportunidades de desarrollo y que trabajando juntos lograremos progreso para nuestras comunidades.